Muy buenas a todos, soy Mariachi, bienvenidos a este Billy's Call of Duty, un juego que la verdad tenía ganitas, hacía tiempo que no quería jugar, de hacer un poco el gamberro, juego antiguo, en 2008, juego que está para PC y Xbox, esta es la versión de Xbox, así que vamos a darle, vamos a darle un poquito y lo iremos subiendo poco a poco, jugándolo poco a poco en directo, en los respectivos canales y subiéndolo poco a poco al canal de YouTube, así que vamos a empezar. Jimmy, por favor, diga algo. James? ¿Qué? ¿Quién eres? Mamá, pensabas que me dijo nunca hablar con los extranjeros. Como he dicho antes, Jimmy, por favor, fíjate a tu nuevo stepfather. Oh, una vespa. Ok, rich guy, me encanta que tú eres dos más viejo como mi abuelo, y tú eres gato y abuelo. ¡Eso es suficiente! ¡Lo he tenido con ti, pequeño brato! Un año de una de bien, la hostia como se cuidan tú. Y aquí estamos, chico. ¡Vamos allá, chico, full worth of pizza! ¡Vamos a comer, Jimmy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 con todo el pajarillo fuera coño, peor mapa muy bien sigue la secuencia de botones para realizar las acciones necesarias recuerda pulsarte para seleccionar a tu rival pudo patear toma apunta manualmente con el tío para que aparezca el menú social se muestra la esquina de la izquierda de la derecha esto es para humillar a tu rival solamente puedes humillar cuando tu oponente tiene poca salud muy bien toma por meterse con el novato vaya gorila de turno hacker que dices no te entiendo Raúl Puro va a estar desvivido no te entiendo no te entiendo no te entiendo no te entiendo tu voz está a la izquierda del radar acércate a la maquina de refrescos y pulsa ahí cuando se indique tenemos dinero, 50 dólares, bueno, ni tan mal voy a traducción y ponte el uniforme y esto es vale esto es muy sencillo bien a la llame es muy divertido tengo que expulsar de algún lado de la parte de la misma sí, me fui expulsar de algún lado de la parte de la mitad porque soy realmente malo pido arráctarte de tuve amigo, que es tu problema? bueno, ADD principalmente, pero también mi vida, mis padres, la escuela, la cienciaria Pero, en realidad, honestamente, suficiente sobre mí. Oh, sé que has conocido el mascote de la dorma. Señoras y señores, te daré Femboy, el chico más chico en la escuela. Fede, ¿tienes que tienes algunos amigos imaginarios para ir? ¿Por qué no me dejaré alone, Gary? ¡Vale a ti! ¡Le dejaré alone, Gary! Estoy realmente self-importante ahora que finalmente me ha llegado pubertad. ¿Qué es tu problema? Solo estoy bien con el nuevo niño mientras se pasan por Boluart en su viaje inevitable para la prisión. Mira, tengo que despegarlo. ¿Verdad, queréis salir de aquí? Oh, ahora veis lo que has hecho, Pete. Jimmy ya no te puede detener. Pulse ahí para acceder al libro del guardado de tu escritorio y guardar tu progreso. ¿De qué os vais a disfrazar? ¿Dónde, Raúl? Aquí no se disfraza a nadie. Bueno, no se disfraza a nadie. No es habitual en Pamplona. Aquí nos disfrazamos en Nochevieja, que es más raro todavía. No hay un uniforme escolar, es una norma de la escuela que los monitores no pasarán por alto. Sí, para iniciar una nueva tarea. Las tareas disponibles. Esta es tu escuela, ¿vale? Ya, pero que aquí no se destila en Pamplona. Aquí nos disfrazamos en Nochevieja, te digo. Tal vez me anuncio los avisos importantes. Siempre se ponen aquí. Consultan a menudo para ver nuevos mensajes. No me asito. No me asito. las fichas marinas indican tus objetivos este me vengaré con un poco de suerte en algún momento si alguien se pone violento contigo puedes intentar disculparte cuando he pulsado, he pulsado para disculparte también puedes disculparte con los adultos, los monitores y otros estudiantes ¿no le puedo partir la jeta? gira despacio el stick izquierdo en la dirección de la flecha para abrir la taquilla que dirección mira que bien tu gamberómetro está a la derecha del radar tus gamberadas llegan al límite, los monitores son los puntos rojos del radar cuidado con ellos tratarán de darte una buena si te pillan escondiendo en el cuero de la suena para abrir el monitor que me está escondiendo puedes mirar alrededor cuando esté escondido usando el stick derecho espera la escuela cuando se vacíe voy a dejar en paz vale cuando empezamos a liarla vamos a ver relacionados normalmente es una buena forma de saber qué quiere cada personaje recupera los bombones sigue la cruz en el radar para llegar a tu objetivo acércate Constantino si mantén pulsado para apuntarle saludar o humillar te dará lo que dices tío somos el malote de clase si tienes tu objetivo se muestra en pantalla coño que bolsillo así? sin más? por dios ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 lo va a meter en serio meto en el cubo dentro toma palizón vamos me tiro encima y como lo meto en el cubo no se como lo meto en el cubo vaya hambre y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 se ha atorado con las mismas letras pero si hay... ah pero son de distintas ah vale, no tienen que ser todas iguales no, en teoría esta sal no vale o que vale, voy a tocar para abajo no sabía la leche pensaba que era todo de... vale no sabía no sabía la leche no sabía no sabía la leche qué desastre suspendido bueno, ni tan mal el inglés nunca ha sido el mío me han pillado me han pillado me han pillado yo, no sabía la leche no sabía la leche no sabía la leche Y así las llevo. Tía, China. No te preocupes, Jimmy. Es solo algo que acabo de hacer. Es desplazarte o desplazarte, mi amigo. Y si estás bien en desplazarte, tienes que dejar los pernos desplazarse. ¿Por qué no te dejamos la idea de ti? ¿Qué? 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 ¿No puedes decir nada más? ¿Sabes qué? Petey, tú eres correcto. Jimmy es muy malo. ¿Qué te dijiste sobre mí? No, nada. No, nada. All I said was that you had to be pretty dumb to get expelled from so many schools, that's all. Relax, James. All he said was that you must be dumb. Or maybe you're all messed up because you came from a broken home. What'd you say about me, boy? Come on, dude. Chill. No, 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 no. Gary's taking everything out of context, man. Whoa, whoa, whoa. Don't lie, Petey. Don't you lie. Because you know what happens to liars? No, no, I'm not lying. We kick them in the balls. De puto gole. Come on, Jimmy. Let's go see how good you are with this new slingshot. I heard you have. Don't worry, friend. Nothing escapes my nose. I hear everything. You and me. You can do fast. Eso. Se ha quedado dolorido el chaval. Jimmy, this way. ¡Gracias! 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 El campo de fumo de garuale echo pero me nos artica escuchar qué facilidad para subir tomaron los culitos con tu tía chinas aquí ya es la versión de xbox así que no te puedo decir me decanté por la xbox porque la de steam no hablaban bien de ella entonces no te puedo decir salvage y ustedes van a bajar ya lo siento tío sigue las z z para ir a tu despacho vale hay fracas de misión se ha tocado para dormir levantarte como una rosa a las 8 de la mañana que pronto tío oscurece aquí consulta los talones de anuncios y os encontraréis información útil bueno pues muy bien hemos fracasado esa misión y ya podemos ir a dormir visto lo visto porque aquí hay una ayudita tenemos todavía esto aquí a inicio ahora si la hacemos ya es la otra a este le metí más a gusto aburrido 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 no ¡Vamos! ¡Lo siento! ¡Te daré un beso si es lo que quieras! ¡Claro! ¡Vamos! Busca el vagón tras el viejo bus escolar, pues vaya No, por aquí no Pero por aquí se puede salir, se puede pasar, ¿no? Digo yo Sí, vale Vale, son pequeños atajos por lo que se ve ¿Esto qué es? Y el otro Toma, hombre Y aquí yo creo que podemos entrar, ¿no? Uy, que estaba poco el tío ¿Dónde está este malo perv? Sabes, no eres muy bien, Gary Y tú eres un perro, Petey Uno de la vida de los desafíos ¡No, no, no! ¡No, no! Ha, 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 ha Así que supongo que los rumores son reales, Jimmy Tu padre vive en aquí ¡No, hombre! ¡Eso es un perro! ¡Ou! ¡Vamos a dejar a este hombre a sus pagas de bienes! ¡Vamos! 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 ¡Porque no! ¡Porque no te voy a matar! ¿Cuál es tu problema? ¡Es una historia muy larga! ¿Tienes algún líquor? ¡No! ¡Julepe! ¡Porque no te voy a matar! ¡Vamos! ¡No te voy a matar! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sabes qué, chico? Me encanta tu estilo ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando yo en esa ruta en Correa ¡Vamos a ver mi hermanos ¡Apidado con poder amarte! ¡Vamos a usar alguien como tú! ¡Sí? ¡Gracias! Yo conozco que tú no puedes luchar ¡Para mí un favor! una pieza de radio vale encuentro un transistor están aquí los duritos los duritos aquí está un poco tarde es ¿no? si me haces de nuevo venga pues mantén pulsado gancho toma gancho desbloqueado bueno ya tenemos un golpe más ni tan mal y ya está para aprender más bueno vamos a dormir y ya está ¡Suscríbete! Bueno, pues creo que es un buen momento para acabar el capítulo Si ya sabéis, un buen like, un buen comentario Seguiremos dándole a este Bully Escolarship Edition Sed buenos, nos vemos